Más información www.mesmerism.info Vino aquí a La Habana a buscar una novia y ya llegó antier y ayer volaba para allá y fue el accidente. Yo estaba esperando el aeropuerto. Dice que hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Y ahora le están viendo la muestra de la DIN para ver. ¿Me metí? Por eso estamos aquí hoy a ver si aunque sea el consuelo que nos den es que no entreguen el cuerpecito de él para hoy, aunque sea, hoy poder estar con él por su cumpleaños, aunque sea. Ayordanka, que no se eche la culpa, que no es culpa de ella. Desgraciadamente todas las familias en este país están separadas. Ella viene el día 23 y la madre fue a esperar a Ordin y no pudo ser, pero que no se eche la culpa, que ella no tiene culpa ninguna. Eso es del destino de Dios, no sé de qué. Pero es que no, y si! De que no se eche la culpa, no, no, pero no, y si! De que no te eche la culpa, no, no, no! No, bien, que no me pudo ser! Últtalo. Oh, bien, que no me pudo ser! y siempre lo voy a tener presente que lo amo mucho, que lo adoro mi hijo que era la vida mía ay, no quiero acordarme de él yo estuve conversando con él antes del viaje le dije, pórtate bien, come disfruta, cuídate me dijo, sí, no más sí, sí, sí iba con la mujer de lo más contento como nosotros conversamos estamos aquí en el proceso de reconocimiento que puede durar independencia del estado de los restos pocos días o más de una semana, no sabemos le están haciendo pruebas ella se le hizo un ADN para el reconocimiento y bueno, no sabemos más nada Greta Londruch ¿qué le han dicho? ¿cómo ha sido todo el tratamiento? mi niña primero no la daban como sobreviviente y gracias a Dios después sí nos llamaron que por las huellas de las huellas dactilares se había identificado como que era ella con certeza con nombre y apellido que era ella y en eso bueno, en los partes que nos han dado por lo menos nosotros consideramos que ha sido favorable porque ha tenido respuesta nosotros creemos positiva nos han dicho que que sí que ella ha ido mejorando y van a hacer lo posible por ¿cómo valora usted todo el tratamiento que ha habido con esto? Gracias por ver el video.